Música Bienvenidos chicos al comienzo de la nueva serie con youtubers llamada Rulet Como ya sabéis la he estado anunciando estos últimos días y en varios directos Y aquí tenemos nuestro primer equipo, este primer equipo que a continuación vamos a ver las reglas para saber como funciona esta serie Chicos las reglas son muy sencillas, escogemos un jugador pro, en nuestro caso Dybala Y lo rodeamos de plata, vale, puede ser jugador oro único hasta jugador especial, me refiero a carta especial Antes de cada episodio giraremos una ruleta, vale, que este es el concepto nuevo para que no sea tipo feita todo Y hay 8 posibles nacionalidades, estas 8 posibles nacionalidades habrá que escoger 2 con la ruleta, vale, gira al azar la ruleta Por lo tanto tendremos 2 nacionalidades para pelear por nuestros jugadores que queremos mejorar nuestro episodio Habrá 5 episodios para completar nuestro equipo Se mejoran 2 jugadores por cada episodio hasta completar el equipo entero Se darán opciones a los suscriptores, es decir a vosotros y vosotros seréis los que votáis la nueva opción de cualquier episodio, vale Atención a esto, los goles marcados con nuestro jugador pro, es decir Dybala sumarán un total de 25.000 monedas Los goles marcados con un jugador que no sea Dybala sumarán un total de 15.000 monedas Y los goles en contra nos restarán 15.000 monedas Si hay desconexión del rival en la primera parte sumaremos 50.000 monedas y si hay desconexión del rival en la segunda parte 25.000 Y si llegamos a la prórroga solamente sumaremos 10.000 Si por algún caso llegamos a penalti la victoria en penalti sería de 10.000 monedas y la derrota de menos 10.000 monedas chicos Una nueva regla que he creado yo, vale, para esta serie es el intercambio de jugadores Se podré intercambiar jugadores al final de la formación de nuestro equipo, es decir, yo termino mi equipo Y si veo que un jugador no me acaba de convencer y a, por ejemplo, Raúl, otro participante de la serie Tiene un jugador que yo quiero, le puedo proponer a Raúl un trueque, él me cambió un jugador mío por un jugador suyo Solamente se puede hacer con un youtuber un intercambio y con otro youtuber diferente el otro intercambio En total, dos intercambios Y obviamente serán de jugadores menores de 100.000 monedas Y por último, los partidos tendrán que ser contra gente que tenga 100 de química y en partido único online Dato a destacar chicos, si, ya me va a decir, Spartaco, os copiáis de Fatal y tal, vale, perfecto Si que es verdad que es muy parecido a Fatal, la gran mayoría de las cosas son sacadas de Fatal Pero chicos, estos youtubers, esto es entretener a la gente, va a ser en formato liga, vale Luego cuando terminemos estos episodios preparatorios Tenemos que jugar una liga contra los youtubers que estáis viendo a continuación, vale Que son Raúl Chet, DrankensHD, Drake's Channel, José Luis Valencia, DamazoHD, YouFIFA y Javi Moyut, vale Todos esos participantes somos junto a mí y cada uno tendrá que hacer lo mismo que voy a hacer yo a continuación, vale chicos Así que para aclarar las dudas, sé que es como Fatal y tal Pero chicos, estos youtubers, si os gustan los canales y tal, suscribiros a los canales de la descripción Y simplemente estamos aquí para pasarlo bien, vale chicos, así que empezamos con el primer partido Las posibles nacionalidades chicos, pues son Alemania, Brasil, Argentina, España, Inglaterra, Francia, Bélgica e Italia, vale 8 nacionalidades que creemos que son las más importantes y por así decirlo son las que más nacionalidades tienen en cada liga Así que creemos que son las mejores Así que chicos, como ya he comentado, tendremos que girar la ruleta para saber que dos nacionalidades tendremos que luchar por este primer episodio Obviamente lo vamos a hacer al principio porque después, si lo hago después, vais a decir Espartaco, te ha tocado la nacionalidad que tú querías, vale, perfecto Así que vamos a hacerlo al principio, vale, me he descargado esta aplicación Quiero que la veáis y que se vean bien las nacionalidades Así que yo le voy a dar a la ruleta, vale, y vamos a ver que nacionalidad toca primero Ahí está girando Vamos a ver, vamos a ver que toca Inglaterra, Brasil Vale, Brasil es la primera, ah no, España, España España es la primera nacionalidad chicos España es la primera nacionalidad por la que tenemos que pelear en este episodio Y se viene la segunda Vamos a darle ahí a la ruleta Se ha visto perfectamente que es España, creo que se ve bien, vale La amarilla es España, se ven más o menos bien los colores Y la segunda va a ser Inglaterra chicos Ahí está, Inglaterra, vale España e Inglaterra son las dos nacionalidades por las que tenemos que pelear en este primer episodio Pues bueno, llevo aquí ya media hora buscando rival Y la verdad no aparece ninguno Me estoy empezando a desesperar chicos Vale, tenemos el primer rival, dime que juegas, por favor Vale, perfecto, va a jugar Banterlona Primer rival chicos Nos ponemos la equipación blanca de Alemania Nacionalidad que de hecho no podemos elegir Tenemos que elegir España e Inglaterra en este primer episodio Vale, vale Equipo normalito pero tiene al puto Burlan y tiene al puto Musa Así que va a estar difícil el primer partido chicos Nosotros teníamos todo el equipo de plata y de bala Así que empezamos el primer episodio No me hagas el lío y no te vayas del partido Chicos sumamos 50.000 monedas pero vaya puta mierda Joder tío, si es que no ha durado ni 5 minutos 2 minutos y 9 segundos tío Pero por qué te vas del partido si es que no lo entiendo Bueno, 50.000 monedas que sumamos Pues es que podría haber sido muchísimas más tío Joder, seguimos Y obviamente para que veáis que no voy a hacer trampa en esta serie Ni mucho menos Partido jugado 1 Partido jugado 1 Partido jugado 1 Partido jugado 1 Y así con todos los jugadores, vale chicos Así que lamentándolo mucho vamos con el segundo partido Vale, tenemos nuestra segunda víctima Buenos Aires Fútbol Club Espero que este no se vaya Y que podamos sacar monedas chicos Porque si no va a estar complicado eh Nos ponemos la equipación otra vez de Alemania Confiamos en nuestra equipación alemana Y vamos a ver el equipo del rival Y por favor no te vayas tío Vale, Bardi Y Bardi poquito más Tampoco es nada del otro mundo A ver si por lo menos conseguimos Yo que sé 100.000 150.000 monedas Para hacernos Unos buenos Unas buenas opciones españolas Y ingleses Vamos allá Dibala No tío Joder me la ha parado Que con los demás Dibala No tío Joder Dibala Wow Vamos, vamos, vamos Sumar poca moneda Vamos Vamos No era Dibala tío Dibala Joder tío El puto Vekovic Cago en la puta tío Vamos Dibala Dibala Al palo tío De verdad Yo no sé qué hacer ya tío Yo no sé qué hacer ya eh Ahí está Nos vamos con Dibala de todos Dibala Marcamos el primero Con Dibala chicos 25.000 monedas Que sumamos Ya tenemos 75.000 monedas Ni tan mal Ese primer golito De Paulo Dibala 75.000 monedas Que nos vienen muy bien Para este nuevo Para el primer episodio Vamos Y vamos a por más chicos Ojalá Mira, 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 mira De verdad Lo del FIFA de chocarse Manda cojones Dibala Dibala No tío Dibala 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 Marcamos el segundo Chicos Otras 25.000 monedas Y ya sumamos Un total De 100.000 monedas Que nos vienen súper bien Para este primer episodio Ya tengo más o menos Las opciones pensadas Así que Vamos a intentar Seguir marcando más goles Para ver si podemos dar Una opción mejor Vale Si debí no tirar de cable Imagino Confirmamos chicos La hemos cagado La hemos cagado Porque es que podría haber marcado 20 goles Si quiero Y ya habéis visto 20 tiros 14 puertas Sumamos 25.000 monedas Que bueno Están bien Porque están bien las 25.000 monedas Es como si fuera un gol de Dibala Pero Podríamos marcar Muchísimos goles más Chicos Que putadón Fijaros las estadísticas Brutales Un tiro a puerta El rival Y yo 20 Y 14 a puerta Así que Vamos a hacer recuento De las monedas Y os doy las dos opciones Para el siguiente episodio Chicos Y bueno chicos Lo he estado pensando Vale Y ha estado bastante complicado Porque son dos nacionalidades Que no pegan en absoluto Con Dibala Vale Entonces voy a optar Por una Premier En ambas opciones La primera opción Es la más cara Y sería Begea Y Smoling Costarían 118.000 monedas En total Hemos recordado 125.000 Así que sobrarían 7.000 monedas La segunda opción Es muchísimo 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 Más barata 100.000 monedas Más baratas Pero que pasa Que no sé Ni claramente Que español E inglés Que no sean Ni dejea Ni Moline Poner Por lo tanto Los medios centros españoles De la Premier No me gusta ninguno Y ha optado Por Bellerín Y por Rooney Vale Así que Ya podéis votar En la descripción En la descripción Tenéis un comentario Vale Que pondrá Opción 1 Y opción 2 Así que El comentario Que más Apoyo En cuanto a likes Pues va a ser El que yo utilizaré En el segundo episodio Así que Tenéis que ir A los comentarios Chicos Y apoyar La opción Que más queráis Vosotros Con un like Así que Esto ha sido todo Este ha sido el primer episodio Espero que lo reventéis Muchísimo A la serie A ver si llegamos A los 150 200 likes En esta serie Nueva con youtubers Tenéis todos los youtubers De los canales Abajo en la descripción Y chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau